¡Hola! ¿Ya sabes cómo hacer un depósito en Boomerang? Si tu respuesta es no, quédate hasta el final de este video tutorial y aprende a hacer un depósito en Boomerang, donde tú eres primero. Y ya estamos de vuelta en este inicio de video tutorial de cómo hacer un depósito en Boomerang. Ya estás dentro de tu oficina virtual, vas a ubicar arriba las tres rayitas que ves aquí en la superior derecha de tu pantalla y vas a buscar la opción que dice Depósitos, que es Depósito. Luego de eso aquí tienes cinco opciones, cinco opciones para hacer depósitos de tu inversión, de tu dinero en Boomerang. Tenemos Tron, TRX, tenemos Doge, tenemos Litecoin, Bitcoin y USDT. Es importante aclararte que los depósitos en USDT se están realizando de forma manual. Por lo tanto, el horario de atención para los depósitos en USDT es desde las 9 de la mañana hasta 10 de la noche, hora Ecuador. 9 de la mañana, 10 de la noche, hora Ecuador. Para el resto de criptomonedas como Tron, Dogecoin, Litecoin y Bitcoin, funciona automáticamente con la pasarela de pago implementada. Una de las más populares en el mundo cripto, Coin Payment. En este caso vamos a proceder a hacer un depósito en Tron. Hacemos clic en Depósitos. Arriba vamos a escribir e ingresar el monto que vamos a depositar. Yo quiero depositar aquí 20 dólares. Ok. Aquí se maneja en dólares americanos. Perfecto. Si te colocas el monto, 20 dólares o 10 dólares o 15 dólares. A partir de 10 dólares, por supuesto. Y hacemos clic en Siguiente, en Next. Ellos nos van a proporcionar acá, ok, una confirmación de lo que queremos hacer. Entonces dice, rango de conversión, un USD es igual a un USD. En total, 20 USD. Conversión con TRX y el valor final se mostrará en la siguiente pantalla, en el siguiente paso. Le damos a confirmar y él nos va a mostrar acá esta dirección de billetera a la que tenemos que enviar el dinero. Seleccionamos la billetera. Copiamos, ok. Y nos vamos a True Wallet, donde yo tengo el saldo que yo voy a depositar. Una vez en True Wallet, ok. Vamos a la dictomoneda Tron. Entramos en Tron. Entramos a Enviar. Y en Enviar vamos a pegar la dirección de billetera. Ok. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos en True Wallet, tenemos la opción de verla en TRX. Colocamos la cantidad TRX o tenemos la opción de USD. Pero cuando CoinPayment nos muestra la información de billetera y la cantidad de enviar nos muestra en TRX. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En este caso, vamos acá a la página y vamos a copiar el monto. Entonces, yo voy a copiar hasta acá. Dejando esos 3 ceros allí. Dejando esos 3 ceros. Dejando esos 3 ceros. Dejando esos 3 ceros. Copiamos. Vamos nuevamente a la True Wallet. En este caso, True Wallet. Podemos hacerlo de cualquier billete de la Binance, KuCoin, cualquier exchange, cualquier billete que es en frío. Aquí agarramos y pegamos el monto. Ok. Eso viene siendo 19.99 dólares. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer acá? ¿Qué pudiéramos hacer acá? Pudiéramos enviar entonces 332. Que serían 20.05. 20.05. O sencillamente quitamos esto y dejan 20.01. Serían 332 TRX. Ok. Damos continuar. Ok. Y le damos confirmar. Una vez realizado el depósito, en un laxo de 5 a 10 minutos, Coin Payment, como pasarle de pago, proceso, dicho depósito y ya está cargado en nuestra oficina virtual. Boomerang, donde tú eres primero. Un saludo.